Solo una pausa. Jorge Arreaza afirmó que el gobierno nacional no se ha retirado del proceso de diálogo. Sin resultados, Stalin González aseguró que luego de una reunión con ambos sectores políticos, representantes del reino de Noruega se retiraron de la nación. Medida. Elvis Amoroso informó que Luisa Ortega Díaz, Germán Ferrer, Antonio Ledesma, Tomás Guanipa y Julio Borges fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Irregularidades. Juan Guaidó repudió la condena de cinco años y nueve meses de prisión sobre el secretario general de Ferro Minera, Rubén González. Inclusión. Eduardo Piñate convocó la unión de la clase obrera para enfrentar el bloqueo económico. Desacuerdo. Carlos Holmes Trujillo desestimó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre un supuesto plan que atentaría contra su vida. Desarmados. En Perú, el partido político Peruanos por el Cambio se quedó sin grupo parlamentario tras la división de tres de sus congresistas. Futuras presentaciones. La carrera de Plácido Domingo pende de un hilo. ¡No! Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aclaró que el gobierno nacional no se ha retirado del proceso de diálogo con la oposición venezolana, sino que le dio pausa. Diana Vásquez tiene los detalles. A propósito de la visita de una delegación del Reino de Noruega que media para lograr una solución al conflicto político que vive el país, Arreaza dijo que debe garantizarse la paz y convivencia. El presidente Nicolás Maduro le puso una pausa. Nosotros no nos hemos retirado del proceso de diálogo con la oposición o con las oposiciones políticas venezolanas que ha facilitado el Reino de Noruega. Y por supuesto que habrá contacto y seguramente lograremos restablecer ese diálogo con un mecanismo repensado. Sobre el llamado que hizo la ONU a apoyar a más de dos millones y medio de venezolanos a través del Plan de Respuesta Humanitaria en materia de salud, nutrición, alimentación y educación, el canciller de la República agradeció la iniciativa. Han pedido 223 millones de dólares de aquí a fin de año para llevar adelante ese plan. Nosotros tenemos 5 mil millones de dólares bloqueados en el mundo. Ojalá nosotros pudiésemos disponer, no solo esos 223 los pondría felizmente el presidente Maduro, sino los 5 mil millones para el pueblo venezolano, pero lo impide el bloqueo de Donald Trump. El jefe de la diplomacia venezolana participó en la jornada de recolección de firmas para rechazar la orden ejecutiva que congela las propiedades venezolanas en Estados Unidos. Allí denunció que el asesor de seguridad de la nación norteamericana, John Bolton, tiene una obsesión con el país. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. Y a propósito de la presencia en el país de una comisión del gobierno de Noruega para intentar reanudar el proceso de negociación, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, aseguró que la oposición está dispuesta a continuar en ese proceso y en los otros mecanismos explorados para lograr una solución para Venezuela. Estamos buscando que se respete la constitución y nuestra delegación va a seguir en todos y cada uno de los terrenos donde haya la búsqueda de una salida al sufrimiento que está viviendo la gente, vamos a estar ahí. El reino de Noruega va a anunciar cuando haya algo concreto. El parlamentario aseguró que la delegación opositora presentó una propuesta de solución para el país durante las reuniones realizadas en Barbados. Subrayó que los representantes del reino de Noruega, luego de asistir a un encuentro con ambos sectores, se retiraron de la nación. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, informó que Luisa Ortega Díaz, Germán Ferrer, Antonio Ledesma, Tomás Guanipa y Julio Borges fueron inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos. Amoroso indicó que estas cuatro personas supuestamente incurrieron en hechos de corrupción. El Contralor General de la República exhortó al Ministerio Público, al TSJ, al Ministerio de Interior, Justicia y Paz a proceder la prohibición de enajenar y grabar los bienes de Ortega Díaz, Ferrer, Ledesma, Guanipa y Borges. Se encuentran sometidos al procedimiento de auditoría patrimonial y de revisión de las actas que conforman los expedientes administrativos y se detectó el ocultamiento o falsiamiento de información en la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio analizadas por cuánto omitieron, sobreestimaron y subestimaron instrumentos financieros para engañar al pueblo de Venezuela. Amoroso calificó como nula la designación de la Junta Directiva de CITGO por parte de Juan Guaidó. Indicó que la Asamblea Nacional no tiene esta facultad para realizar nombramientos por considerar que se encuentra en desacato. Convirtiéndose en accionista en un verdadero hecho de corrupción que hemos visto todos los venezolanos, atropellando la ética y la moral que nos caracteriza a todos los venezolanos y venezolanos. Los ciudadanos, Simón José Antonio Bracho, Gustavo José Velázquez López, Carlos José Balsa Guanipa, Ricardo Alfredo Prada, conjunto con el señor Carlos Alfredo Becho de Mari, también se han confabulado en esta trama de corrupción contra todos los venezolanos. Elvis Amoroso indicó que en los próximos días se dará a conocer nuevas conclusiones de investigaciones que está realizando de hechos irregulares. Juan Guaidó repudió la condena de cinco años y nueve meses de prisión sobre el secretario general de Ferro Minera Rubén González. Aseguró que en el país no solo se ejercen acciones judiciales contra políticos, sino también sobre representantes sindicales. Manuel Covela nos ofrece más detalles. Guaidó denunció irregularidades en el juicio realizado a Rubén González, en el que fue sentenciado por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El líder sindical fue detenido el pasado 30 de noviembre en Anaco, en Zouategui, tras participar en una manifestación de trabajadores en Caracas. Vemos lo que hace con los trabajadores sindicales, los líderes sindicales que levanten la voz a favor de las reivindicaciones de su sector. Ni siquiera fue un juez civil que juzgó a Rubén González, sino uno militar, evidentemente al margen absolutamente de lo que es la ley y lo que es el respeto a las libertades sindicales. Recordó que este viernes el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, cumplirá 100 días tras las rejas y el próximo martes el jefe de despacho, Roberto Marrero, llegará a cinco meses de detención. Con respecto a las recientes advertencias sobre la Asamblea Nacional, reiteró que la institución se mantendrá firme y aseguró que se están evaluando alternativas para preservar el ejercicio de sus funciones. No nos va a detener, le vamos a hacer funciones donde corresponde y como corresponda hacer los mecanismos, también está estudiando la Comisión de Política Interior para no perder ningún tipo de hoy deber, ya no solamente una responsabilidad que hemos adquirido los venezolanos, por supuesto también el Parlamento y vamos a avanzar rápidamente. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la activación de la Comisión Delegada. De conformidad con el artículo 195 de la Constitución, la Asamblea Nacional instala la Comisión Delegada que asumen las funciones del Parlamento durante el periodo de receso entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Para el próximo martes, el 21 de agosto, fue convocada una sesión extraordinaria del Legislativo. En la sede administrativa de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo, llamó a la Unión de la Clase Obrera para enfrentar el bloqueo económico, financiero y naval que aplica el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Liz Flores nos informa. El ministro Piñate instaló el segundo encuentro nacional de los Consejos Productivos de los Trabajadores. Pero en el momento del cerco en el que quieren matarnos por hambre, tenemos que producir y tenemos que apoyarnos a nuestras propias fuerzas. Y eso tiene que hacerlo o tiene que ponerse al frente esa tarea de la clase obrera venezolana. Y los CPT son la vanguardia de esa tarea de la clase obrera venezolana. También dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha enfrentado diferentes ataques desde el comienzo de su mandato. El robo total de los bienes del pueblo venezolano que estaba en el territorio estadounidense. Se los agarra, los roban. Pero además amenazan a todo el mundo a través de esa orden ejecutiva que el que tenga negocio en Estados Unidos y pretenda hacer negocio con Venezuela está sujeto a sanciones. Y por esa vía bloquean toda posibilidad de establecer relaciones comerciales, acuerdos, transacciones, qué sé yo, para adquirir alimentos, medicamentos, piezas de repuesto, equipos, etc. Aseguró que las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela se iniciaron hace 20 años. Desde La Rinconada, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, inició este jueves una visita a Brasil para constatar la situación de los migrantes venezolanos tras la activación de la operación acogida destinada a recibir cerca de 100.000 ciudadanos. La agenda de Grandi en Brasilia comprende reuniones con diversas autoridades del gobierno que incluyen al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, con quien sostendrá un encuentro privado. Luego, el alto comisionado de la ACNUR viajará el viernes a la ciudad de Boavista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela. De esta manera, Grandi evaluará los albergues cuestionados o gestionados por ACNUR en conjunto con autoridades brasileñas, otras agencias de la ONU y organismos humanitarios, además de conversar con los propios inmigrantes para conocer su situación de primera mano. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que el gobierno nacional repatriará el cadáver del cantante Fernando Colín, autor del tema Sopa de Caracol, fallecido en Colombia, quien presuntamente no fue tratado en un hospital por ser venezolano. Villegas se detalló que el cuerpo del cantautor venezolano será trasladado a la ciudad de Valencia, donde residía. Esta política hostil de bloqueo, de persecución, incluye la promoción de la xenofobia contra los venezolanos y las venezolanas, en todos los rincones. Cada vez es más indisimulado el antivenezolanismo que se esconde detrás del antichavismo. Y las consecuencias de esto la están pagando los venezolanos y venezolanas sin distingo de su posición política. Y el campo de las artes y de la cultura no está exento de este fenómeno. El ministro participó en la recolección de firmas que serán enviadas a la ONU para rechazar las sanciones que bloquean las operaciones comerciales y financieras del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Y ante la sugerencia que hizo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, de convocar elecciones parlamentarias para los primeros días de enero de 2020, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Denis Fernández, insistió en que la solución más idónea para Venezuela sería la realización de elecciones presidenciales. El problema de Venezuela y la grave crisis política que vive Venezuela, que además de generar una crisis económica y social, no viene dada por una elección de una Asamblea Nacional. El problema de Venezuela radica en una elección presidencial y nosotros asumimos el reto de que si tienen que ser en conjunto, que si tienen que ser generales, bajo la propuesta que se tenga que hacer, nosotros no tenemos ningún problema. La parlamentaria también aseguró que el cuórum de funcionamiento de sesiones de la Asamblea Nacional no está en riesgo. Informó que se están estudiando mecanismos para que los diputados que están en el exterior puedan participar en las plenarias a través de la tecnología virtual. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó una comisión especial para canalizar la logística de los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se realizarán el venidero año en el mes de julio. Yo he decidido designar una comisión presidencial Tokio 2020 para que revise semanalmente, diariamente todo el plan todo el plan de atención entrenamiento, apoyo logística de nuestros deportistas y atletas que van rumbo a las Olimpiadas de Japón 2020 y estoy poniendo al frente de una comisión de tres ministros estoy designando al ministro Jorge Márquez general de la República ministro de la Presidencia de la República al ministro Pedro Infante y al ministro de Finanzas el que tiene la chequera Simón Serpa como comisión presidencial especial para los Juegos Tokio 2020 para que no tengamos excusa. Durante la actividad de reconocimiento a los atletas el mandatario nacional entregó la orden Francisco de Miranda en segunda y tercera clase a los deportistas que obtuvieron medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 El canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo desestimó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre un supuesto plan que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez para atentar contra su vida y la de otros dirigentes oficialistas a través de su cuenta de Twitter Holmes calificó de calumniosas las afirmaciones del mandatario venezolano por considerar que pretende distraer la atención de la crisis que atraviesa Venezuela aseguró que Álvaro Uribe Vélez y el embajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos han dedicado su vida a servirle a la democracia En Perú el partido político peruanos por el cambio se quedó sin grupo parlamentario tras la dimisión de 13 de sus congresistas incluidos entre ellos a la actual vicepresidenta Mercedes Arauz esta es la fracción política que llevó al poder al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y a su sucesor el actual mandatario del país Martín Vizcarra la salida de Arauz junto a Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca deja el grupo parlamentario del PPK con tan solo cuatro integrantes uno por debajo del número mínimo para poder ser considerado una bancada propia por lo que legalmente estarían obligados a disolverse los tres ex ministros explicaron que decidieron renunciar por percibir un quiebre de la democracia interna del grupo parlamentario pero precisaron que continuarán defendiendo las posiciones del gobierno que consideran democráticas amigos un momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión al regreso a tomar previsiones fuertes precipitaciones continuarán durante las próximas horas en todo el país los detalles en solo minutos Carlos Guzmán necesita con carácter de urgencia fenobarbital de 100 miligramos y al prazo LAM de 2 miligramos quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0414 312 8717 o al 0414 170 0991 El paciente Freddy Figueras necesita con carácter de urgencia donantes de sangre tipo A positivo quienes puedan colaborar favor acudir a la clínica Chile Mex en Puerto Ordaz o comunicarse al 0414 857 4833 recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno Noticiero Venevisión Información justa y balanceada Amigos continuamos con las informaciones el diputado a la Asamblea Nacional Eustoquio Contreras considera que la suspensión del diálogo incrementaría la inestabilidad política en el país situación que asegura no aportará soluciones a los problemas que atraviesan los venezolanos Contreras aseveró que los allanamientos a la inmunidad de los diputados opositores es otro factor que va escalando la conflictividad en el país un sector de venezolanos con un liderazgo a la cabeza que pide elecciones presidenciales para resolver los problemas políticos en el marco de la institucionalidad y la legalidad y otro país también con un liderazgo a la cabeza que dice que no que esas elecciones se realizaron el 20 de mayo eso demuestra pues una gran inestabilidad podríamos llegar a un momento si es que los actores del liderazgo de oposición y de gobierno no se ponen de acuerdo donde se haga inevitable que fuerzas extrañas a la vida nacional impongan su agenda por la vía violenta para complicar más el asunto del país pretendiendo que de esa manera puede solucionar el diputado aseguró que ambas partes políticas deben empezar a velar por los intereses del país y dejar a un lado los intereses parciales reiteró que la salida pacífica a la crisis en Venezuela solo es posible a través de la creación de estrategias y del entendimiento el gobernador del estado Zulia Omar Prieto informó que fueron siete los circuitos afectados por las lluvias registradas en la madrugada este jueves en Maracaibo Jenny Soto con los detalles Durante la reinauguración del CDI Américo Negrete ubicado en el municipio de San Francisco el gobernador se refirió a la interrupción del servicio eléctrico por las precipitaciones aseguró que el equipo de CorpoElect trabajó desde la madrugada para solventar las fallas Estamos hablando de más de siete circuitos que pudieron ser afectados pero estoy convencido que así envío el mensaje a los Zulianos y a las Zulianas que en las próximas horas estará totalmente restablecido el sistema pero lo que es importante es resaltar que en otras oportunidades nos hemos tardado hasta 72 horas en restablecer los circuitos hoy apenas en horas ya estábamos restableciendo todos los circuitos en el Estado Zulianos El gobernador junto al alcalde de San Francisco Dirwins Arrieta entregaron al municipio el CDI con nueve camas en la unidad de cuidados intensivos y con todas las áreas recondicionadas Aquí se rehabilitaron las áreas de odontología electrocardiograma ecolostomía esterilización ecografía hostalmología rayos equilaboratorios una de las áreas de salud más demandadas y las más costosas desde el punto de vista económico en el privado es imposible pagar como lo decía el gobernador y por supuesto hoy orgulloso de poder contar con estos espacios en San Francisco Por su parte el alcalde Arrieta aseguró que en un lapso de dos meses y medio serán rehabilitados otros dos CDI en su totalidad Desde el Estado Zulia Jenny Soto Noticiero Venevisión En Carabobo el Comité Ejecutivo de Acción Democrática reiteró la necesidad de establecer un salario mínimo equivalente a 600 dólares Nuestro compañero Randolfo Blanco con la información Durante una asamblea realizada en Carabobo con líderes nacionales y regionales la dirigencia sindical del Partido Blanco resaltó una vez más la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de la masa trabajadora Destacaron la importancia de recuperar el acuerdo tripartito para fijar los salarios para discutir los salarios con los trabajadores Eso fue apartado y solamente no lo ha sido unidominalmente hacerlo cuando ellos le dan la gana Rechazaron también la sentencia en contra del dirigente sindical de Ferro Minera Rubén González En Carabobo Randolfo Blanco Noticiero Venevisión Las precipitaciones producto de la onda tropical número 32 continuarán durante las próximas horas sobre el norte del territorio venezolano Así lo señalaron los expertos del Instituto de Meteorología e Hidrología y NAMED Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe El Coronel Ángel Graterol informó que a pesar que el fenómeno meteorológico se encuentra en retirada del territorio nacional en su desplazamiento de este a oeste continuará la actividad en la zona de convergencia intertropical Recordamos que estamos en alto invierno está presente la precipitación en gran parte del país especialmente en horas de la tarde horas de la noche donde el calentamiento diurno juega un papel muy importante permite el desarrollo de esa nubosidad fuertemente y tendremos precipitaciones moderadas chubascos dispersos algunas pueden venir acompañadas de cargas eléctricas Indicó el experto del INAMED que en los estados Sucre, Anzuategui, Nueva Esparta y Delta Amacuro también continuarán las lluvias Para las próximas horas especialmente hacia el oriente venezolano la región centro-norte costera estimamos precipitaciones moderadas estas condiciones estimamos por lo menos durante las próximas 24 horas Los pronosticadores del INAMED indicaron también que durante las próximas 48 horas se mantendrán sobre el norte venezolano los sistemas nubosos acompañados de precipitaciones dispersas sobre todo en horas de la tarde Desde Sarteneja Rafael Aníbal Camacho Noticiero Benevisión Habitantes de los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia se vieron afectados una vez más por interrupciones del servicio eléctrico debido a las lluvias enregistradas la madrugada de este jueves Desde las 3 de la mañana muchos sectores estuvieron sin electricidad según reportaron vecinos de la parroquia Santa Lucía de Maracaibo con las precipitaciones se llegaron las explosiones de transformadores Las personas que sufrimos de detención imagínense ¿Y con estos calores? Con estos calores las medicinas no se consiguen Es una cosa que yo les acostumbro a ellos que desenchufen las cosas porque cuando vuelve ahí va a ser el peligro que se les queme los aparatos que ha pasado varias veces Pero ¿cuál es la vida que yo tengo ahora? Estar sentado un mecedor tejiendo y oyendo el radio Cuando hay luz Cuando hay luz Pero cuando no hay luz entonces tengo que estar aquí con un pedazo de cartón soplando Yo no soñé esto La vegemia no la soñé así Reiteraron que a diario se generan constantes fluctuaciones del servicio que ocasionan daños en sus electrodomésticos La gobernadora del estado Cogedes Margaud Godoy supervisó los avances de la alianza con la empresa privada Cereales y Leguminosas portuguesa con la operatividad de la planta de harina de maíz Zamora Vive nuestro compañero Héctor González con los detalles Informó la mandataria regional que ya pasó un mes de la firma de la alianza y han podido obtener resultados positivos en la producción Que a un mes de haber firmado esta alianza estamos llegando a 25 toneladas días es decir que ya en el primer mes de la alianza estamos llegando a atender a 900 mil personas pero nos comprometemos a que en el mes de septiembre podamos llegar a las 30 toneladas días Este tipo de convenios con la empresa privada están siendo ejecutados también en la planta trilladora de arroz y en la de salsa de tomate El ejecutivo regional espera extenderlos a otras áreas relacionadas con la producción Argumentó la gobernadora Margao Godoy que gracias a los buenos resultados de la alianza en el mes de septiembre la harina locogedeña llegará a otros estados del país Desde Cogedes en la cámara de Darwin López Héctor González Noticiero Benevisión Habitantes de la parroquia La Guaira exigen la implementación de un plan para la recuperación del casco histórico de la zona Nuestro compañero Orlé Frank Amaya nos trae todo el reporte Los lugareños aseguran que el ejecutivo nacional en reiteradas ocasiones ha prometido la recuperación de estos espacios que marcaron un antes y un después en la historia de Venezuela pero aún gran parte permanecen en el abandono y la desidia Lo que no han cumplido con la Guaira lo primero esencial que hay aquí es que no hay luz atracan y roban de noche a nosotros los guaireños no hay luz todas estas partes no tienen luz Las construcciones nunca han tenido mejoras después la tragedia más me empeoró Va a ser lo que era hace mucho tiempo el casco colonial y que pueda servir para que pueda ser el turismo acá En este sentido el primer mandatario regional Jorge Luis García Carneiro informó que han iniciado la rehabilitación de la casa de José María España como parte de un plan para la recuperación completa de este casco histórico Los trabajos van bien adelantados Yo estoy seguro que antes del inicio del próximo año ya el 28 o 27 ya debemos tener listos preparadas la vivienda y que se constituya como un museo de la familia de José María España El mayor sueño de los nacidos en esta parroquia es ver convertidos estos espacios en un museo que permita el desarrollo económico turístico y social en la región En alianza con Chuspa 102.9 Orlefran Amaya Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Orlefran por tu reporte En Bolívar la gerente regional del INSE Ruth Jiménez informó que en la sede del instituto se darán cursos de manera gratuita a las comunidades y empresas Nuestro compañero Enderson Pérez nos tiene los detalles aseguró que uno de los principales objetivos es la producción dijo que a pesar de los bloqueos el INSE continúa desplegado El INSE se pone de la mano del pueblo a dar respuesta en los diferentes programas tenemos varios programas como el programa agrícola tenemos el programa penitenciario que atendemos a la población que está privada de libertad tenemos también con apoyo de la gobernación y de las alcaldías la fabricación de ataúles y el INSE está dando respuesta en ese sentido de la mano en alianza con las instituciones Jiménez manifestó que las puertas del INSE Bolívar están abiertas para la formación de las comunidades y las empresas La gerente regional del INSE Bolívar aseguró que continuarán fortaleciendo el programa de agricultura urbana en la región esto a fin de garantizar la seguridad alimentaria en las comunidades Desde el Estado Bolívar Enderson Pérez Noticiero Benevisión Los alcaldes de siete municipios del país acordaron la creación de la Federación de Municipios Unidos de Venezuela con la finalidad de mantener la calidad de vida en sus jurisdicciones Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información El presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela José Fernández informó que la creación de la Federación busca unir esfuerzos para garantizar el bienestar de los vecinos ante lo que calificó el colapso generalizado en materia de servicios públicos donde vamos a tener colaboración mutua donde nos vamos a poner de acuerdo en toda la parte de gestión nos vamos a poner de acuerdo en toda la parte de tributos para llevar una sola voz por eso que la alcaldía de Maneiro la alcaldía de Lechería la alcaldía de San Diego Los Alias Chacao Baruta y El Atillo firmaron este convenio con esa finalidad Afirmó que a pesar de la crisis económica que afecta a la ciudadanía se ha mantenido el nivel de bienestar en los territorios gobernados por los alcaldes pertenecientes a la organización Los alcaldes demócratas estamos unidos si tú evaluas el trabajo que hemos hecho los alcaldes de la alternativa democrática de nuestros municipios son el mejor trabajo que cualquier alcalde pueda realizar en este país por eso es que la calidad de vida están en estas alcaldías El acuerdo se da de conformidad con lo previsto en el artículo 170 de la Constitución Nacional y busca profundizar la coordinación de políticas públicas Desde Miranda de Altos Visión Alberto Rebeto Noticiero Benevisión Con mucha fe y esperanza miles de peregrinos rindieron honor este jueves a la patrona del Estado Táchira Nuestra Señora Virgen de la Consolación de Tariva en sus 419 años de aparición Nuestra compañera Marina Eglot con los detalles Hace 419 años se produjo la renovación milagrosa de la tablita con la imagen de la Virgen de la Consolación que trajeron los frailes agustinos a Tariva Según el señor Mario Moronta cada año se aviva la fe de los creyentes y la Iglesia Católica siempre caminará de la mano del pueblo Y quiero ratificar que aquí en el Táchira el verdadero y único protector del Táchira y de los andes venezolanos es el Santo Cristo y aquí en Tariva y desde Tariva para todo el Táchira la verdadera madre ilustre sin necesidad de ser adoptiva es la Virgen de Nuestra Señora de la Consolación Pese a las dificultades la feligresía acompañó a la patrona del Estado Táchira como cada 15 de agosto En el Táchira no tenemos ni gasolina ni energía eléctrica ni gas y ustedes hoy ven las calles de San Cristóbal llenas de pueblo nada detiene a un pueblo que tiene fe que tiene esperanza Asimismo se mantiene la recolección de firmas para ser elevadas a la conferencia episcopal con la solicitud de que sea declarado como protector de Venezuela al Santo Cristo de la Grita desde el municipio Cárdenas del Estado Táchira Marina y Glob Noticiero Benevisión En la isla de Margarita se espera la visita de más de 4 mil devotos para participar en las actividades religiosas en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción María Marcano nos amplía los detalles devotos se dan cita en este día tan especial para los neoespartanos para elevar sus plegarias a la imagen mariana de Nuestra Señora de la Asunción el día que fue llevada al cielo La autoridad local detalló que las actividades religiosas y culturales se extenderán a lo largo del fin de semana y cuentan con al menos 200 efectivos policiales para resguardar la seguridad de propios y visitantes Todos los días hemos tenido algún tipo de actividad donde se han sumado actividades culturales y actividades religiosas por eso los invitamos a la capital del estado Nueva Esparta a hacer este turismo religioso del cual tú hablas y que bueno la Asunción viene siendo como la capital de la religiosidad aquí en el estado Nueva Esparta Finalmente el alcalde señaló que las festividades que honran esta advocación de la Virgen María fortalecen el espíritu de hermandad y amor entre el pueblo y la iglesia En la isla de Margarita María Marcano Noticiero Benevisión Tiempo de cumplir con una nueva pausa en su noticiero Benevisión Amigos al regreso por petición de Trump Israel prohíbe la entrada a dos congresistas musulmanes Los detalles en lo que pasa en el mundo La paciente Samari Colmenares necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo quienes puedan colaborar favor acudir al hospital de niños Elías Toro en Caracas o comunicarse al 0424 2690859 Niño Yorvi Da Silva requiere con carácter de urgencia Valpron de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla quienes puedan colaborar favor comunicarse al número 0424 2646985 o al 0212 3447427 Recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Jerusalén donde el gobierno israelí confirmó oficialmente que no permitiría la entrada a su país a las dos congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Talib El anuncio se produjo minutos después de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ejerciera presión al afirmar que el recibir a las congresistas musulmanas sería una muestra de debilidad por parte de Israel El primer ministro Benjamín Netanyahu conjuntamente con los ministros de Exteriores, Seguridad Interna e Interior estuvieron de acuerdo con la medida por considerar que las congresistas usan su visibilidad para dañar a Israel y apoyar acciones que llaman a boicotear al país Por su parte, Ilhan Omar expresó que el veto es una afrenta contra representantes gubernamentales de Estados Unidos mientras que Rashida Talib tuiteó un mensaje donde aseguró que la decisión del gobierno israelí de vetarle la entrada sí que era una verdadera señal de debilidad Nueve de los 147 inmigrantes que se encuentran a bordo del barco de la ONG española Open Arms han sido evacuados con urgencia por motivos psicológicos a la isla Lampedusa ubicada al sur de Italia Mientras tanto, el buque ya con autorización para entrar en aguas territoriales italianas sigue esperando que se le asigne un puerto La organización ha explicado que miembros de la Guardia di Finanza la Guardia Costera Italiana y un equipo médico oficial han subido esta mañana a la embarcación para analizar la documentación de la nave y los informes médicos en los que se basa para pedir el desembargo de los 147 rescatados En Estados Unidos, 8 de cada 10 adultos aproximadamente equivalente a un 79% de la población afirman que sienten estrés por la posibilidad de un tiroteo masivo y un 33% no asiste a determinados lugares y eventos por miedo Según una encuesta publicada por la Asociación de Psicología de Estados Unidos asegura que las matanzas con armas de fuego están provocando daños a la salud mental y afectando la vida cotidiana de muchos estadounidenses La Corte Suprema de Jibaltar ha decidido este jueves liberar al petrolero iraní Grace I que estaba retenido en el Peñón desde el pasado 4 de julio tras recibir la garantía por parte de Irán de que el crudo que transportaba no será desembarcado en Siria El pasado 13 de agosto, la nación persa envió por escrito una garantía de que en caso de ser liberado el destino del buque no sería una entidad sujeta a sanciones de la Unión Europea En Estados Unidos, la autopsia del multimillonario Jeffrey Epstein quien apareció sin vida en su celda mientras esperaba para ser enjuiciado por cargos de tráfico sexual habría revelado que su cuello presentó fracturas en varios lugares Según el diario The Washington Post, tales lesiones pueden ocurrir a personas que se ahorcan o son estranguladas Sin embargo, las circunstancias de la muerte están bajo investigación Según de Nueva York, The New York Times, los dos guardias de seguridad de la prisión de New York encargados de vigilar la celda del magnate se durmieron y falsificaron el registro para encubrir su error Y según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos el pasado julio fue el mes con las temperaturas más elevadas registradas en el planeta en los últimos 140 años De acuerdo con los científicos de la institución gubernamental, durante el mes de julio La media global de las temperaturas fue de 0,95 grados centígrados superiores al promedio de todo el siglo XX que fue de 15,77 grados Y cerramos en China, donde la Torre de Radio y Televisión Oriental Pearl de Shanghai exhibe un majestuoso espectáculo que cuenta con tres programas de proyección todas las noches durante este mes Fancy Shanghai es el nombre de la exhibición que comenzó este lunes y que muestra cómo ha avanzado la ciudad en los últimos 70 años Además incluye fotografías de su maratón internacional y del Festival de Turismo de Shanghai 30 proyectores de alta potencia hacen posible que los asistentes se puedan disfrutar de los 12 minutos de video que dura este show Amigos, empresas como Amazon y Facebook han sido blanco de críticas por sus políticas de privacidad El gigante de medios sociales en meses pasados acordó el pago de la multa más alta en Estados Unidos por este tema Pero ese, según nuevos hallazgos, parece no haber sido el final Laura Sepúlveda de La Voz de América nos cuenta más El acceso de las empresas a contenidos personales es una queja cada vez más frecuente Facebook, tras denuncias de un contratista, aceptó que accede a mensajes que, se presume, son sólo para quien los envía y los recibe Ahora estamos descubriendo que han estado tomando los mensajes de voz que pasan a través de su servicio de mensajería y que contratistas externos, trabajadores humanos, transcriben el contenido de ellos El hallazgo primero hecho por Bloomberg fue confirmado por Facebook a La Voz de América a través de un correo en el que dicen que, y cito Al igual que Apple y Google, detuvimos la revisión humana del audio hace más de una semana Fin de la cita Los expertos afirman que es una práctica conscientemente inadecuada Compañías como Facebook toman esa línea cuando el gobierno presenta órdenes judiciales y dice, queremos leer el contenido de estas conversaciones Facebook dice que necesita una orden para eso porque se trata de una conversación privada con una expectativa de privacidad Países como Irlanda ya comenzaron a actuar frente al hecho a través de la Comisión de Protección de Datos que asegura estar buscando información detallada de Facebook sobre el procesamiento en cuestión y revisar que los datos cumplen con sus obligaciones Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión Amigos, al regreso recuerden la información deportiva Quédense allí Amigos, iniciamos los deportes Vamos a hacerlo con talento criollo Y es que el venezolano Miguel Cabrera despachó su cuadrangular número 474 de su carrera Y el noveno de esta temporada en la caída de su equipo 7x2 ante los marineros de Seattle El honrón del criollo llegó en la parte alta de la cuarta entrada Ante los envíos del lanzador Tommy Milón Quien se llevó la victoria al lanzar por espacio de cuatro entradas En las que permitió dos carreras y ponchó a tres rivales Además, el maracallero llegó a 48 carreras remolcadas para elevar su promedio a .284 Mientras que Víctor Reyes se despachó dos inatrapables, entre ellos un triple Y Harold Castro aportó otro imparable para la causa bengalí Es el turno de hablarles del entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde Quien afirmó estar satisfecho con los integrantes de su equipo para la nueva temporada E informó que se encuentra al margen de las negociaciones que mantiene su club y el Paris Saint-Germain Ante el posible ingreso de Neymar Junior a las filas La liga arrancará este viernes en San Mamés en su temporada 2019-2020 Cerramos con el ciclista belga Tim Wallens Quien ganó la cuarta vuelta del Big Bang Tour en Luxemburgo La cual contó con un recorrido de 96,2 kilómetros A 20 kilómetros de la meta abrió carrera un cuarteto con Iván García Cortina Los belgas Tim Wallens, Laurence de Plus y el suizo Mark Hirsch Que tenía 24 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor Aunque el español cedió terreno en la última cima Wallens se batió en el Spring Cuesta Arriba Su compañero de fuga, el suizo Mark Hirsch Que también ocupa ahora el segundo puesto en la general A cuatro segundos del líder belga Hacemos una nueva pausa Así es amigos, al regreso en víspera de su cumpleaños La reina del pop encendió las redes sociales al mostrar su flexibilidad Los detalles en Estrenos y Estrellas Amigos, iniciamos las noticias de Estrenos y Estrellas La polémica no para El futuro de Plácido Domingo depende de las investigaciones Sobre las acusaciones en su contra de abuso sexual En Europa las instituciones decidieron darle el beneficio de la duda Y mantener sus conciertos Mientras que en Estados Unidos optaron por cancelar Nuestra reportera aliada Sara Canal Desde España nos tiene los detalles Las recientes acusaciones de abuso sexual Que afectan a Plácido Domingo Han conmocionado a todo el mundo Y también lo ha hecho precisamente aquí en España País de origen del tenor que nació en Madrid El caso se está siguiendo con muchísima atención Y si bien los recientes informes han impactado muchísimo a la ciudadanía Las principales instituciones españolas se mantienen prudentes O bien se aferran a la presunción de inocencia del tenor Es el caso, por ejemplo, del Palau de las Arts de Valencia Que mantiene las cuatro actuaciones para Plácido Domingo O bien de ciertos artistas españoles como Paloma San Basilio Que han salido públicamente a defenderlo Una reacción muy distinta a la que ha habido en Estados Unidos País donde se originó el movimiento Me Too Y escuchamos a continuación el crítico de Ópera de la Vanguardia Jordi Magdaleno Desde Europa somos muy cautos Porque nosotros tenemos muy clara la presunción de inocencia Y creemos que eso siempre tiene que estar en la base de todo Pero también hay que reconocer que la asociación de prensa Que ha sacado es una asociación seria Que ha contrastado una noticia Que no son solamente una o dos Sino son nueve testimonios Que ha sacado la noticia además con el texto de defensa de Plácido Domingo Y que esto es una diferencia muy grande Como lo hemos tomado en Europa y como se ha tomado en Estados Unidos De momento en Europa Plácido Domingo mantiene sus actuaciones En el Festival de Salzburgo para finales de agosto Y en el Royal Opera House de Londres para el año que viene Desde Barcelona, Sara Canals para Benevisión Muchísimas gracias Sara Y seguimos con Madonna y el video con el que encendió las redes sociales A propósito de estar a un día de su cumpleaños A horas de cumplir 61 años de edad La reina del pop mostró su flexibilidad en un video que compartió en su cuenta de Instagram Madonna dejó de ver este clip El ejercicio que realiza cada mañana Durante su calentamiento para iniciar sus ensayos de la gira También la vemos luciendo un peinado perfecto Atuendo negro y sus fuertes piernas envueltas en unas medias de malla La publicación hasta el momento tiene más de 900 mil reproducciones Y más de 4 mil comentarios con felicitaciones adelantadas de sus seguidores Seguimos con Jay-Z El rapero será el encargado de recomendar a los artistas Para el famoso show del medio tiempo del Super Bowl Medios internacionales reseñaron este jueves Que el esposo de Beyoncé firmó con el Super Bowl Como asesor de eventos musicales Rock Nation, la compañía de Jay-Z Croco producirá y recomendará a los artistas Que participarán en el mediático descanso del Super Domingo Asimismo participarán en eventos Que se desarrollarán a lo largo del centenario de la liga Por otra parte el neoyorquino también impulsará una campaña Llamada Inspire Chance La cual tiene como objetivo promover la igualdad social en Estados Unidos Es el turno de la voz imbatible Sorpresas, nervios y mucha ansiedad Es lo que comienzan a sentir las finalistas de esta competencia Hoy nuestra compañera María Guarapano Nos terminará de contar todos los detalles que ocurrieron En el trascámara de la gran semifinal Weatherlin y Rosmir Dos chicas que también pasan a la gran final De la segunda temporada de la voz imbatible ¿Cómo te fue en esa amenaza? Que teníamos por ahí bastante nerviosa y emotiva Sí, bueno, fue bastante complicado para mí Compartir el escenario y compartir esa misma posición con Manuel Un compañero que quiero y admiro muchísimo Desde el día uno que lo conocí Pero estoy contenta con mi resultado, que me fue súper bien Siento que Dios tiene destinado cosas muy bonitas para mí No quiero otra caricia más Ni conocer un beso nuevo Por aquí Rosmir Te vemos algo nerviosa, algo ansiosa Por ya montarte al gran escenario de Los Ídolos A interpretar el tema de hoy ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un tema de Juan Gabriel Se llama Yo te recuerdo Es una gran responsabilidad Como todos sabemos, el ídolo que ha sido Juan Gabriel Yo siempre te encontrado En cada mal bar que florece Mira, yo tengo aquí una pregunta rapidita Que me la van a responder rápido Un nombre que sea tu contrincante real ¿Concreto número uno de la final? Weatherly ¿Por aquí Weatherly? Rosmir Sí amigos, y nosotros seguimos conversando con las chicas imbatibles Dos de ellas, Janiluz, la maracucha y Paola Dos chicas imbatibles que trascienden y que pasan a la gran final de La Voz Imbatible ¿Cómo está Janil? Bueno, yo me siento muy agradecida con Dios Por permitirme estar aquí Viviendo la experiencia de lo que es La Voz Imbatible Por aquí tenemos a Paola, la tramoyera La tramoyera del grupo Cuéntanos cómo te sientes el día de hoy, Paola Eso es mentira No, Vale, me siento bastante feliz Muy, muy contenta y muy emocionada Y bueno, como ya saben, yo soy un poquito mochinchera Así que todavía sigo bastante eléctrica De haberme bajado del escenario A ver chicas, ¿qué esperan de esa gran noche final de Super Sábado Sensacional? Por aquí Maracucha Como todas las muchachas saben, yo vengo con música venezolana Porque cantando baladas, ellas me dan una patada Pero bueno, yo vengo con mi música venezolana Y bueno, espero que me salga en el nombre de Dios todo bien Esto es una primicia, cámaras de estrenos y estrellas Por aquí Paola, ¿con qué vas a llegar a esa gran final? Bueno, es que eso es una sorpresa Yo quiero que me lo digas ya ahora en este preciso momento Es que la canción está como en veremos Pero mira, quiero retractarme Mi mayor competencia ahora es Gianni Luz con la música venezolana Muy bien, eso era lo que yo quería Nosotros con esta energía, con esta adrenalina Y con estos sentimientos a flor de piel Volvemos con más de estrenos y estrellas Chao, chao Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta Y ustedes deciden, como siempre, gracias por acompañarnos Gracias por ver el video